JUNGLA DE ASFALTO Con el Padre Mundina y Miguel del Pino ¿Y con qué vamos hoy, Padre? Hoy vamos con una plantita que es muy acomodaticia Es una plantita que en Estados Unidos tiene un gran predicamento y han conseguido ya muchos cultivares que se venden de maravilla Y esa plantita, por definición, pues es de tipo arbustivo de tallos tiernos perenifolia y también hay variedades que son perennes totalmente y que son muy apreciadas en jardinería por la originalidad de sus flores como por sus hojitas que son de una tonalidad verde brillante que es realmente una maravilla Nosotros cuando teníamos el vivero yo traía muchos carris es de la hipocirta que ese es el nombre hipocirta glabra que es la más vendida y esto nos lleva otra vez a la América Central o a la América del Sur en todos esos lugares en todos esos lugares se dan las hipocirta pero tenemos Brasil que de las nueve especies que hay prácticamente Brasil tiene unas ocho que se cultivan y hay una que se cultiva en México que es la numularia la numularia es originaria de México esta plantita lo único que requiere es yo aconsejo siempre incluso cuando venían muchas venían en terrinas y si venían en macetas yo aconsejaba yo se la cambio yo mismo sin cobrarles nada la cambiábamos únicamente si la terrina era mayor que la maceta que llevaba pues era una pequeña cantidad pero era insignificante pero con terrinas pues la planta que se acomoda también a los terrariums tú tienes que hacer un terrarium y tú pones una hipocirta bueno, la hipocirta tiene la ventaja que por eso la traigo yo a colación porque voy un poco con las plantas que vienen con el momento que estamos viviendo esta empieza y algunos la tendrán en flor otros la podrán comprar en flor y el que la tenga ahora en flor volverá a florecerle en agosto hacia el mes de agosto le saldrá en flor y en el otoño pues probablemente cuando ya pase la floración les habrá mal tenerla que podar claro pero bueno puede tenerla un tiempo y podarla por ejemplo pues a finales de noviembre podarla ¿por qué? porque la floración viene sobre tallos nuevos por tanto la poda la deja a unos 8 o 10 centímetros y con la ventaja de que lo que ha hecho de poda puede reproducir un montón de plantitas porque prenden maravillosamente y además se reproducen con una facilidad enorme ¿qué es lo que tiene de singular esta planta? pues muy sencillo de que el si te fijas bien yo no utilizo lo que es el ordenador porque hace está viendo ahora toda la familia completa las tengo aquí delante no en esas por eso sí son maravillas no la utilizo porque pierdes mucho tiempo con el ordenador pero una de las cosas que tiene importante esta y por cierta esta plantita es la flor la flor es curioso como florece en los lugares de origen en el lugar de más pluviometría tiene que tener un cuidadito enorme de que no entre el agua donde tiene el polen y por eso es digamos como si fuera un bucle es como si fuera un balón pero digamos alargado y en vez de y la boca del del balón actualmente que antes en mi época era como si fuera atarras el zapato un zapato de verdad y cuando se repataba de cabeza y sobre todo si había llovido y te daba por ahí más de uno se caía pues esta plantita lo que tiene es que la naturaleza la ha dotado sale en las axilas de las hojitas brillantes en las axilas de las hojitas si ahí salen y esa especie de bucle con una boquita estrechita hinchadita de color naranja o color rojo bueno los cultivares que han hecho los norteamericanos deben ser espléndidas ya llegarán aquí en el mercado de Altsmir y se podrán como un buche exactamente tiene un buche pero eso como los pelícanos así un buche pero tiene una explicación y es que si el agua tocara el polen la fastidiábamos entonces no puede entrar ni una sola gotita únicamente entrará aquel cécido aquel mosquitito aquella mosca que como pasa en las orquídeas que está expresamente sabe que eso es así y él tiene que meterse por ahí si quiere llevarse alguna cosita que se la lleva esta planta para que pueda realmente dar una flor exuberante es conveniente que cuando pare la floración y la podemos la tengamos en una habitación que sea fría y esa habitación fría propiciará y es ser posible que le dé el sol algunas horas del día porque sin sol no tendremos una floración exuberante claro 10 13 grados es el mínimo en que en la habitación podemos tener no menos de esa temperatura pero en la época digamos estival cuando empiece la floración y ahora mismo pero ahora mismo no es necesario quizá el flu flu porque la temperatura todavía es bastante fresquita pero cuando ya empieza a florecer por segunda vez en la época estival llena entonces sí que hay que humectar digamos la plantita para que tenga un ambiente húmedo se cree un microclima húmedo para que la planta se encuentre a gusto para ello aconsejo también y alguno de ustedes me lo ha preguntado por en privado y yo le he dicho que lo mejor el que tenga una hiporcita es que tenga un recipiente que muchas veces ustedes los tienen y además muy bonitos y que no tienen no tienen no tienen hora dada la parte inferior como digamos como escape sino que es estático bueno pues ahí podemos poner la hiporcita dentro de esa otra maceta con agua por lo que menos hasta más de la mitad de la maceta con lo cual la humectamos ya por el ambiente de la habitación se va humectando por sí sola y conseguimos tener realmente una planta excepcional que te dura prácticamente todo el año que bien con flor y sin flor allí donde la tienes es una planta que vale la pena tenerla dentro de una habitación o de un salón porque realmente es una planta singular claro y sobre todo por la floración que es muy curiosa es muy bonita es muy bonita mire nuestros amigos de Flower hoy nos recomiendan ese fertilizante universal huerto urbano pero es que lleva humus la tierra verdad lo que hace es una enmienda orgánica y sobre todo bueno pues estructura el suelo la infiltración la retención de agua no se apelmazó el suelo ahí está efectivamente y luego pues los micronutrientes cuáles son el hierro el magnesio el calcio claro NPK nitrógeno fosforo potasio y micro y macroelementos efectivamente bueno pues un fertilizante ideal y usted lo busca siempre que no es del padre y el composto universal bueno en este caso es fertilizante universal huerto urbano un complejo vitamínico pues bioestimulante y natural al 100% así que ya saben para los que quieran también cultivar los tomatitos esto es de moda lo del huerto urbano y todas estas cosas o sea que www.productosflower.com tiene todo lo que puedas desear para el mundo de las plantas y para el mundo de los cultivos es verdad bueno son fabricantes 11 y 27 le di el teléfono a los oyentes 91 573 9725 bonita planta la que nos trae hoy el padre Mundino bueno Isabel de aquí de Madrid tiene una duda para usted padre Isabel buenos días buenos días buenos días Isabel estoy escuchando hola encantada de hablar con usted gracias muy amable un día hablé con usted porque le dije que tenemos un aguacate en Extremadura tiene un aguacate en Extremadura en Barajó Puebla de Alcocés y estaba precioso está muy frondoso tiene como unos 5 metros de altura y tiene como 10 o 15 años ya ya pero echa muy poquitos aguacates bueno no sé qué variedad será de aguacates pero ustedes tratan de abonarlo de vez en cuando sí 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 además mi marido le tiene puesto una watercol para que no le falte agua y le echa bastante encima para cubrirle para que no se vaya a la cuba y le hacen alguna poda digamos de limpieza para que no tenga digamos un follaje porque a veces lo echan todo en ramaje y en fruto poco bueno y que a lo mejor claro no puede dar más fruto y es el que da claro pero sí porque será una variedad que es así ¿es de tipo medianito o es grande? es enorme precioso es enorme claro bueno pero que uno de esos vale por tres de los otros claro sí le cortó mi marido la parte de arriba muy bien era ya que no alcanzábamos desde la terraza muy bien hecho y pero de los laterales ni he hecho laterales no le ha tocado nada bueno pues y ha hecho bien en cortarle por arriba para que no se vaya muy arriba más de lo que usted nos ha dicho pero bueno si le da unos buenos ejemplares yo creo que eso compensa con otras variedades que dan mucho más pero que no son de ese tamaño claro eso pasa como las chirimoyes igual que pasa según las variedades hay unos que los dan más medianitos y otros que dan unas chirimoyes sensacionales son árboles de lugares muy cálidos y bueno Badajoz tiene un clima hombre muy 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 cálido cálido y ya es padre si el paraíso terrenal que nos dicen que estaba entre el Tigris y el Eufrates no estaría la nota sería Badajoz bueno es que toda esa parte toda esa parte de Extremadura hay que reconocer que aparte de la climatología tiene una tierra excelente y un clima maravilloso Badajoz y clima es que además lo subrayo porque bueno es la tierra de mi padre y de mis familias y es poco conocida esa riqueza agrícola de Badajoz que es extraordinaria fíjate que los valencianos de la zona de bueno la zona de Nules de Villarreal ahí hicieron fueron los pioneros en toda la fruticultura que hay en toda la zona de Don Benito en adelante pues ellos fueron ahí con su digamos indumentaria y compraron campos que tenían los olivos medio arruinados y decían estos valencianos que han venido tan locos de poner aquí todo lo que están poniendo bueno pues hoy día uno de los que fue ahí don Ramón Canos hoy día los hijos tienen bueno los nietos que han heredado él era soltero hoy tienen un vivero ahí de cerca de 40 hectáreas impresionante lo que quería añadir también es que es curioso que siendo el aguacate un alimento tan bueno para enriquecer ensaladas muy rico en grasas vegetales sin embargo es mortal prácticamente para los loros si siempre nos lo has dicho que no coman siempre viene a cuento recordar estas cosas porque cuando tenemos un lorito un periquito y le damos fruta que es estupendo nunca aguacate nunca aguacate es peligroso Paloma de Madrid el Padre Mundina le está escuchando buenos días hola buenos días buenos días Paloma Padre Mundina es que tengo una croissandra sí de hace seis meses ha crecido está preciosa la he trasplantado ha crecido mucho pero no me da flores bueno yo quiero saber si las flores salen de unas espigas que tiene correcto verdad me da la impresión pues nada tiene tres espigas de esas pero no salen flores ahí le da la florecilla pero sobre todo procure tener una cierta humedad cuando vaya a regar mire de que esté la parte superficial de la maceta la tiene usted en maceta ¿verdad? sí pues mire de que esté seca para no encharcar y entonces riegue usted todavía estamos en una época que se puede regar con agua templadita sí bueno pues y cada dos riegos que son cada 15 días ahora que la planta está diciéndole es ahora cuando necesito yo el alimento échele usted bueno flores tiene un abono fantástico líquido sí sí lo conozco pues mezcla usted en el riego en el agua mezcle usted pues una una cantidad que ya se la dice el mismo en la misma bibliografía que lleva el producto pero no mucho es preferible que eche un poquito en cada riego que no que eche mucho en uno y que no le falte pues paloma muchísimas gracias muy amable fuerte abrazo juan manuel de cuenca tiene una duda para usted padre juan manuel buenos días hola buenos días buenos días juan manuel estamos escuchando pues mire una consulta muy rápida así como hace 30 años que me aclaró una duda si me puede aclarar esta que diferencia hay entre espliego y lavanda entre el espliego y lavanda y la lavanda hombre en cuanto a perfume puede ser que los que son especialistas como en los vinos pero yo creo que hay solamente en lo que es el perfume y en la morfología de la plantita nada más es que el espliego es como más intenso más espeso el olor ¿no? claro pero yo creo que es igual uno con otro aquí claro como la industria de la perfumería claro ese gran concentrado que la colonia lavanda debe en el error ¿verdad? discúlpeme es que dada mi incapacidad visual ya que me trasladé aquí a vivir a los montes de cuenca pues cuando hago cualquier actividad deportiva me entretengo siempre a orfatear las plantitas es mucho más intenso el espliego sí claro también depende el momento del día porque usted sabe que los que se dedican a los perfumes son tremendamente meticulosos en todo tienen por supuesto no tiene que ser fumador no tiene que llevar cuando se ha afeitado no ponerse ningún tipo de perfume de perfume o sea que tiene que ser aséptico digamos en una palabra pero que interesante que usted precisamente tenga esa especial sensibilidad para los porque me ha parecido muy bonita muy interesante lo que usted dice depende de la hora del día depende de la hora del día porque no es la misma a primera hora que a media mañana o a media tarde o a media tarde de la humedad de la humedad del día también es curioso es muy curioso claro que sí en cualquier caso un aroma fantástico es que o lavanda padre volvemos mañana ¿te parece? si Dios quiere pues claro que sí como no va a querer